Falleció la primera actriz Anabel Gutiérrez, ella tenía 89 años Y Florinda Mesa expresó su pésame con este mensaje La chimoltrufia está de luto Te voy a llevar al camerino Dije a mí al camerino, ¿para qué Florinda? Para enseñarte a ser actriz Una vez más el espectáculo mexicano se viste de negro Una gran estrella ha perdido la vida Anabel Gutiérrez fue una de las actrices más importantes de su generación Y formó parte de la conocida época de oro del cine mexicano Su talento la llevó a trabajar con grandes figuras de la farándula como Pedro Infante Además de Viruta y Capulina Después de participar en exitosas películas y producciones para la pantalla chica Ya convertida en una primera actriz A Anabel le llegó su gran oportunidad Siendo la madre de la chimoltrufia Para un programa de Roberto Gómez Bolaños mejor conocido como Chespirito Anabel perdió la vida a sus 89 años de edad Y hasta este momento aún se desconoce las causas de su pérdida Ella nació el 5 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México Desde el comienzo su carrera inició con el pie derecho Ella se rodeó de grandes figuras en los escenarios Como Domingo Soler, Sara García, Joaquín Pardavé y Joaquín Cordero Su primera gran oportunidad como actriz se dio en la película El diablo no es tan diabo de 1949 Después tuvo grandes producciones En las cuales podemos enlistar las siguientes La Liga de las Muchachas 1950 Deseada 1950 Muchachas de Uniforme 1951 Rostros Olvidados 1952 Y La Visita que no tocó el timbre 1954 Tras consolidarse bastante en el cine Anabel quiso probar suerte en la pantalla chica Ella participó en grandes telenovelas E incluso tuvo algunas apariciones En el programa Mujer Casos de la Vida Real Pero sin duda el personaje que la abrazó en la comedia Fue la madre de la chimotrufia Personaje que era protagonizado por Florinda Mesa Ambas tuvieron algunos roces Y no fue hasta el 2019 Que Anabel contó en una entrevista Una pequeña anécdota la cual incluso llegó A los oídos de los productores Y directivos de Televisa En esa entrevista Anabel platicó Yo hacía muchos corajes con una persona Ese era el problema que había con ella No digo que sea mala persona Pero sí tenía un carácter muy difícil El día que me llamó Roberto Florinda me dijo Te voy a llevar al camerino Yo le pregunté que para qué Que por qué a mí Y ella me dijo Para enseñarte a ser actriz El sobrino de Anabel, el periodista José Luis Arevalo Fue el primero en dar a conocer esta triste noticia En redes sociales En su cuenta de Twitter Él mencionó Falleció la noche de este domingo Mi adorada tía Anabel Gutiérrez Que en paz descanse Siempre te recordaré Tras esta triste noticia Algunos de sus títulos Más reconocidos en el cine Han empezado a ganar Muchísima popularidad Como la película El día que no es tan día Fue su gran debut Después de esta Le siguieron grandes Y exitosas producciones Y aunque realizó Más de 30 producciones Cinematográficas Un proyecto Logró otorgarle El reconocimiento Más importante Que cualquier artista mexicano O latino Desea obtener en su vida Un premio Ariel La AMAC le concedió este triunfo En la categoría Mejor actuación juvenil Esto gracias a la producción Escuela de Vagabundos Dale like A este video Suscríbete Y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas Un excelente día Nos vemos muy pronto Bye